Música Bueno, acá tengo la polita de cuadro Tengo zanahorias, un poco de cebollita de verdeo, ajo Esto es cebolla y pimiento rojo Unos hongos, unos tomatitos Voy a comenzar con la cebolla El ajo Voy a agregar los tomatitos Si no tienen tomatitos, no le ponen Voy a agregar los hongos Tengo la zanahoria y las cebollitas de verdeo Por acá tengo la colita, un cuchillo afilado Le voy a sacar un poco la grasa Lo que voy a hacer acá es hacer una ranura Esto va a ser como la tapa, digamos Y Miren, con un cuchillo afilado en el medio Voy a hacer Un agujero Y lo voy a ir haciendo cada vez más profundo Tratando de no Que no se rompa, ¿no? Música Podemos súper rellenar nuestra colita de cuadril Yo voy a apostar a hacerlo un poquito más grande Para que entre más relleno Pero siempre corren el riesgo de que se rompa Así que Le hago ranuras también ahí Como para que se abra un poco más Pero ahí ya estamos Es muy, pero muy sencillo Y esto lo que va a hacer es Esto lo voy a Esto lo voy a hacer como la tapa, digamos Miren qué espectáculo Este relleno Voy a corregir sal Pimienta Bastante cantidad de pimienta Le pueden poner ají Lo pueden hacer como ustedes quieran Acá Por otra parte voy a hacer un rag Que es una mezcla de especias Todas las especias que quieran Ajo en polvo Cebolla en polvo Ají si lo quieren picante No sé Lo que ustedes quieran Los dos pimentones dulces Unas cucharaditas de azúcar Para darle un toque dulzón Bueno, le puse dos cucharadas de azúcar Un toquecito de jengibre en polvo Muy poquito Y ya estamos Un poco más de sal Esto es lo que va a salar la carne Bueno, no puedo explicar Lo que es este relleno Lo voy a empezar a hacer Para todo tipo de De tartas No solamente para esto Me salió así De casualidad Y es una locura Lo estoy comiendo con cuchara Chicos, les juro Le pongo un poco de mozzarella Y un hueco Y voy a empezar A rellenar Hasta el fondo Necesito que usen las manos Porque tienen que llegar El relleno hasta el fondo Y necesitan hacer presión Vamos a poner con cuchara Bueno, voy a cerrar esto Lo voy a hacer con Palitos Porque es sabor Acá Bueno Lo pasé a una asadera Voy a ponerle el rag Lo que sobró del relleno Se los vamos a poner Por arriba Poner pancita Así Como envolviéndola Les aseguro que esto Le va a dar un sabor Que no van a poder creer Y así lo voy a llevar a horno 180 grados De locos Como viene esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!